Hola gente, acá estoy con el tutorial de Historical Battles en el War Thunder Estoy con el teclado y mouse, que me compre el joystick copado Igual con el mouse, yo noto que, recién lo probé con un paddy que es casi imposible con el paddy ¿Qué hago en esta vista? Ahí está Sí, sí, sí Estoy con el Track EAR-5 Bueno Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dale Deploy the landing gear Sí Increase el trono a 0% No, no le voy a poner el freno a las ruedas porque me clavo de narices Mejor levantar el avión así Ahí con la B Ya está 109 Uy, cómo me va a gustar este juego Me dio 5.000, vamos, todavía A ver qué puedo comprar con 5.000 109 109 Ya lo tengo No Todo este tipo Ah, las diferentes variantes del avión Claro, acá están Acá están Pero por qué no me aparece Pero por qué no me aparece 190 Terror de los cielos Terror de los cielos Terror de los cielos A ver Bueno Empecé en USA porque qué sé yo Porque sí Pero Y bueno Con este uno Acá que puede ser test flight Esto para verlo Cambiar el No, por eso ya tengo Ah, ahí tengo el búfalo este, qué bueno Bueno, quiero Estoy en Arcade Battles No, no, historical battles Ven acá te dice Historical battles A mode whose missions take place Were a battle from the world war 2 Another military conflict In this mode The curve behave realistically The curve can get into spin Claro Y acá ya tendrás Una simulación mucho más Tu pacto